Su voz es su sello Ese sello que le dio vida a canciones que más que eso son poemas de amor Acompáñame a conocer al artista que participó en una de las historias musicales Que paralizaron al mundo entero Y que muchos no saben cómo terminó Esta es la línea de tiempo de Diango 1940 Subcanto es su sello Pero antes de que ese vozarrón se escuchara por toda América Latina Diango era solo José Gómez Romero Un español nacido en Barcelona Y quien era ante todo un apasionado del jazz De hecho intentó ser jazzista Pero según él faltaron virtudes para un género musical tan exigente Al final optó por el canto Una inclinación impulsada por su madre Quien desde pequeño lo llevaba a concursos en la radio Mientras que su padre tocaba la trompeta y el violín en una orquesta De querer ser como mi padre que era músico de profesión Y querer tocar sus instrumentos y estudiando en el conservatorio Pero también un niño alocado Un niño de estos Te contamos que el español tiene dos fechas de nacimiento Así como lo oyes Diango nació el 5 de marzo Sin embargo su padre lo escribió el 8 de mayo Y así figura en todos sus documentos oficiales ¿Y te has preguntado por qué Diango? Pues el intrépido joven Se dio cuenta de que debía buscar un nombre Que lo ayudase a salir de las sombras del anonimato Como el jazz seguía rondando por su cabeza Decidió que su nombre artístico fuera un tributo a Diango Reinhardt El notable guitarrista de jazz belga De origen gitano Que falleció a los 43 años Debido a una hemorragia cerebral 1965 Con apenas 17 años Debuta en el Festival de la Canción del Duero de Castilla Cuatro años más tarde Edita su primer disco Que llevaría su nombre artístico Diango En paralelo viaja a Argentina a filmar la película El Mundo es de los Jóvenes De Julio Porter Y allí comparte actuación con dos guapísimas actrices La modelo de la época Susana Jiménez Y la desaparecida Gina María Hidalgo El éxito del film fue tanto Que termina publicando su segundo álbum Con el mismo nombre de la película Este paso le abriría las puertas del mercado latinoamericano Y entre las canciones más entonadas Estuvieron Ausencia Y El Cobarde Lloran de ausencia En mi amor El beso más feliz De tu padre Pueblo pequeño La fe, la alegría Quien lucho yo Si en mi corta 1974 Con seis discos ya publicados Diango de 1969 El Mundo de los Jóvenes 1970 La Voz del Amor 1970 Diango en 1971 Vuelve la Voz del Amor En 1972 Y Yo Mañana En 1974 Firma con el sello discográfico EMI Y lanza en el siguiente año Dos álbums que lo colocarían En el radar musical Alma, Corazón y Vida Y Cuando Quieras Donde Quieras La producción de Alma, Corazón y Vida Incluyó por supuesto Una versión del homónimo Vales peruano Recuerdo aquella fe La canción que le va Esta canción emblemática Criolla Fue compuesta Hace más de 70 años Por el peruano Adrián Flores Albán El tema fue escrito Cuando el autor tenía 23 años de edad Para un amor Al que las distancias sociales Impidieron concretar Una relación Me caso con Jorge Porque no puedo seguir Viendo sufrir a mi madre En esas circunstancias En ese trance Es cuando sale Recuerdo que yo Ves que yo te conocí Por otro lado En el mismo año Ve la luz El álbum Cuando quieras Donde quieras Con su canción homónima Que ha sido un himno Para los enamorados De más de tres décadas Todo un clásico Para disfrutar Pero lamento decirte Que esta canción No es original De Diango No Esta versión original Fue lanzada En 1972 Cuando el joven Cantautor italiano Ciro D'Amico Comenzaba su prolífica carrera Cosiera Escosicia Que en español Se dice Así era Y así sea Esta canción Fue compuesta Por él Y el milanés Alberto Salerno Quien años después Llegaría a ganar Varias ediciones Del festival de San Remo La compuso Cosiera Escosicia Pasó prácticamente Inadvertida en Italia Ciro Habría escrito este tema A su gran amor de infancia Que pudo finalmente Superar con el paso del tiempo Pero para Diango La famosa canción Sigue calando Éxitos y reconocimientos En el año 2012 Uno de sus hijos Le rindió tributo Con un álbum Donde la primera canción Es Obviamente Cuando quieras Donde quieras Y al año siguiente Diango Llegó al Perú Para asistir A la boda Del menor de sus hijos Que encontrajo nupcias Con la modelo peruana Candy Iglesias Y en la recepción El catalán Le dedicó el mismo tema A la pareja Todo un romántico Empedernido Pero también Otra canción Se destaca En ambos discos Y es Nostalgia Que consolida Su conquista Del mercado español De la balada romántica 1976 En este año Participa en el famoso Festival de Benidorm Con el tema Si yo fuera él Que también cuenta Con álbum publicado Con el mismo nombre Y se lleva La sirenita de oro Al mejor intérprete Y a la mejor canción Desde entonces El repertorio de Diango Ha incluido Los mejores boleros Tangos Y rancheras Las viejas canciones De los guateques De los 60 Decenas de éxitos propios Y hasta Piestas líricas En 1979 El disco El Mundo Que entre sus temas Más famosos Estuvo Ligados Y al año siguiente El álbum La radio De donde se desprende Una serie de temas Como Hoy empezado a quererte Otra vez Nuestro primer beso Y por volver a ver En el 83 Se publica Bienvenido al Globe Uno de los temas Más sonados Fue Por volver a ver Como dato Así como este concurso Hubo también otros Como el festival De Oti En 1980 Y en esa fecha Un diango Un poco más experimentado Se estrena Con la canción Querer y perder Escrita por Rey Girado En el que ocupa El segundo lugar Del concurso También tiene Dos antorchas ganadas En el festival De Viña del Mar Se le ha entregado Las llaves De la ciudad Fue nombrado Ciudadano Ilustre Entre otros Reconocimientos 1984 Al fin solos Es el álbum Décimo sexto De Diango Y trae canciones clásicas Que quedarán En el recuerdo De los seguidores De la balada romántica Como dato El cantante español El cantante español Ha alcanzado De los que ha logrado Obtener 55 discos De oro Y 40 de platino También ha grabado Duos con Pimpinela Rocío Durcal Paco de Lucía Cecilia Cruz Oscar de León Oscar de León China Stone Entre otras Cantantes 1985 Este año No solo lanza El disco Por amor al arte Con temas como Esa mujer Y amor al tango Sino que también Un clásico De clásicos ¿Recuerdas a los hermanos Pimpinela? ¿Sí? Los mismos que giran En una temática De parejas En los escenarios En 1985 Graban con Diango El tema Por ese hombre En su álbum Lucía y Joaquín La canción Habla de la historia De un hombre Que le cuenta A su amigo Que su pareja Le es infiel Con otro hombre El giro final Es digno De una película De suspenso Ese hombre Soy yo Pero lo que mucha gente No sabe Es que la historia No acaba ahí Tras el éxito De la canción Pimpinela Se volvió a juntar Con Diango En 1993 Para componer La segunda parte Los mismos amigos Se encuentran Después de seis años Y si te sorprendió El final de la primera canción O más que eso Te dejó Un desazón El final de la segunda parte Quizás Hace justicia A la historia Para muchos Y es que En la canción Diango Que es el amigo Que engaña al otro Termina perdiendo A la joven Por otro hombre Al final El hombre Por el que dejaron A Diango Resulta Ser el amigo Porque la joven Al parecer Nunca Dejó de amarlo Otros duetos Con Diango Dieron de que hablar A lo largo de los años Como el cover De Espérame en el cielo De 1973 Junto a Nana Mouskori Del disco Morir de amor La canción Le ha costado caro Junto al cantautor mexicano Armando Manzanero Del disco De 1994 Un loco como yo Y Juan el amor Es tan grande Grabada Junto al tenor Jaume Aragal Te contamos que en el año 2013 Diango fue criticado Diango fue criticado Por participar En el concierto Por la libertad Celebrado en el Camp Nou De Barcelona Y apoyó abiertamente El referéndum En Cataluña Que buscaba La separación De España 1986 Diango no para Y no se cansa De seguir publicando Álbum tras álbum Y así lo demuestran Sus siguientes producciones Cada día me acuerdo más de ti En ese año Cae la noche Tango Diango en catalá Suspiro Corazón de boleros Entre otros Y cada uno Dejando una canción Más hermosa Que la anterior Te contamos que Diango es amante del fútbol Tanto así Que se volvió socio Del Barcelona Y por qué no decirlo De Lionel Messi Los lujos Que solo los famosos Pueden darse En el 91, 92 y 93 Lanza los álbums La magia de Diango Amante Gaviota Y Morir de Amor Pero en cualquier caso Diango ha demostrado De sobra su resistencia A los embates De la vida En 2008 Sufrió un infarto Del que se recuperó Satisfactoriamente Después de que Se le practicase Una desobstrucción De arteria Además En el 2015 Sufrió un accidente En Los Ángeles Donde iba a ofrecer Una actuación Y se rompió Dos costillas Año 2013 Hasta el momento No te habíamos contado Casi nada Por no decir nada De la vida amorosa De Diango Y es que preferimos Dejarlo para este año Y por qué Te preguntarás Pues en el 2003 Contrae matrimonio Con Mariona Gracia Ferrer La mujer con la que Ha compartido su vida En los últimos 25 años La conoció En 1975 Y en el mismo año Se fueron A vivir juntos Diango No solo nació En el seno De una familia Con aspiraciones musicales También su descendencia Reafirmó Este ADN De su primer compromiso Con quien tiene Cuatro hijos Dos de ellos Son cantantes Reconocidos ¿Y sabes quiénes son? Bueno pues Uno es Marcos Juna ¿Sí? El mismo baladista De Para Reconquistarte El otro Es Jordi Quien se hizo famoso Por su voz melódica En la canción Desesperadamente enamorado Pero aquí No acaba todo Una vez Diango fue consultado Sobre si tenía Algún vínculo Con Luis Miguel A lo que él mencionó Que eran de la misma compañía Y que cuando se conocieron El Sol de México Tenía apenas 12 años Por lo que era difícil Ser amigos Sin embargo Aceptó Que le había enseñado A tocar la batería Esto podría quedar En una simple anécdota Sin embargo No sabemos Si fue el destino O las casualidades De la vida Que puso su familia En la vida Del astro mexicano Pero ¿Cómo así? Te preguntarás Pues resulta Que su nieto Isan Hijo de Marcos Juna Fue elegido Para interpretar En sus años infantiles A Luis Miguel En la serie Emitida por Netflix Pues yo creo Que para mí Fue lo que me cambió La vida A la serie Luis Miguel Y ahí a la gente Como que Empecé a ganarme Más su cariño Isan Isan Tiene claro Que la música Es lo suyo Y luego de la fama Obtenida por su papel En la plataforma De streaming Ya promociona Sus sencillos Como solistas Su primer single Decídete Tiene miles de vistas En las redes sociales Pero los talentos Sorpresa No acaban Con Isan Junas Hace unos meses Fue confirmada La incorporación De Axel Junas A las grabaciones De la segunda temporada De la serie De Luis Miguel Pero de lo que Si puede estar seguro Diango Es que cuando Él Deje de cantar La estirpe familiar Perpetuará La tradición musical Año 2010 Su disco Puñaladas En el alma Con la orquesta Sinfónica De Praga Y arreglos Del maestro Carlos Francetti Fue nominado Al Grammy Latino Un trabajo Alrededor del tango Grabado entre Praga New York Y Barcelona El 7 de septiembre De 2013 Anuncia su retirada De las largas giras Americanas Pero no de la música Y reafirma Que seguirá publicando Discos Diango Es dueño De un histrionismo Carisma singular Y una voz Inconfundible Es el artista Que ha cautivado Su larga carrera A través de canciones Que simbolizan Un sello distintivo De su mirada Sobre el amor Y el desamor Marcando Distintas generaciones Con sus canciones Espero que te haya gustado La línea de tiempo De este grande De la música Al igual que a mí Si te gustó No te olvides Darle manita arriba Y suscribirte al canal Activando la campanita Para estar al tanto De más líneas de tiempo Como esta Mi nombre es Carlos Nos vemos en un próximo video Que me agradecen mucho Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!